Quiero verte una vez más, y ya, aprenderme de memoria tu carita que es la gloria y que no veré jamás. Quiero verte una vez más, y ya, que sea nuestra despedida, mi esperanza está perdida. Yo me alejo de tu vida para no volver jamás. Quiero verte una vez más, y ya, aprenderme de memoria tu carita que es la gloria y que no veré jamás. Quiero verte una vez más, y ya, que sea nuestra despedida, mi esperanza está perdida. Quiero verte una vez más, y ya.